Si, por loco, espérate Y a ver hermano, el primer round va a ser libre 2 pasadas 8x8 segundo round va a ser 4x4, libre 5 pasadas cada uno y el tercer round va a ser un 2x2 libre de 12 pasadas cada uno ¿Quién va a partir? Ya, parte Sato 8x8 2 round 2 pasadas 2 pasadas perdón, perdón, perdón esta voy a como ver a dos así que lo ve en el FMS México Apoyo a la final de cuarta sala 2, 1, tiempo Me dice que me gana en la improvisación Pana lo hago flama Me pego sendo culión Este no tiene fama Si tiene fama Todos sabemos por ser el amigo del menor Así que me dice Esto es mi tercero Hermano, tengo oficial que es más bueno Te espero que a mí no me conozcan A que me conozcan Solo por hacer la sombra de mi compañero Zacán, hermano Pero hay ojo que calle A mí me conocen por haber ganado en Ovalle Entonces, dime ¿Qué es lo que te digo? El cuyo hablando de tercero Vos ya no soy mi amigo Siente Todo mi hardcore Soy de alto rango No vengo del bar Estoy en este bar tomando Está claro que te gano de lo alto Te muerdo de perro Y vos venís de San Bernardo Se me dice en el proceso Por eso, compañero, yo vengo y le quebro hueso Hermano, yo no soy tu amigo Estoy orgulloso de no serlo Porque si lo fuera me traiciona Por eso esta tierra Dudo que Agarria reacciona Es de abandona Pero todos sabemos por qué Porque usted reacciona Vos te parecías tirpa Pero tu flow es torpe Mientras de que te hago un hecatombe Me guiñáis el ojo Yo tengo la fuerza de torque Vos nombráis a mi amigo Yo no me sé ni tu nombre La gente está en claro De free tech te doy el doble Te pego el bombo La caja también redoble Hermanito, este Dice que le pone bien Pero es como un bistec Porque tu flow es demasiado pobre Vamos a pasar al segundo round En este momento Con los celos que se caen Va a ser 4x4 Libre 5 pasadas cada uno 4x4 5 pasadas cada uno Ya, le doy Yo en la improvisación Tengo redención Soy el elixir Tú vienes con déficit de atención Sabí por qué le gano a este weón Porque el sonrol Yo ya fui más mío Y le robé hasta el polerón Me robó el polerón Este lo dice Antes dijiste que daba Y el doble Entonces doy el triple Así como lo hago Este cuenta el chiste Pero si lo cuenta El único weón que se ríe Tus rimas para mí Ya no son tantas Este se atrabanca No es triple Porque es fútbol Golazo de mitad de cancha Así como lo hago Este weón es demasiado charcha Los gallas y el Santiago Pecho frío como escarcha Golazo de mitad de cancha Dice el amigo Golazo de mitad de cancha Lo mismo que hizo Tu mina contigo Golazo de mitad de cancha Así es como lo hago Ya causas tragos Soy un mago Y te tiro todo el contenido Lo tuyo es parafernalia Porque tengo la tula tan grande Que me alejo tres metros De un mil Y le clavo el cola Fuera el área Golazo de mitad de cancha Golazo de mitad de cancha No soy bueno Ganar de fácil Como jugar un partido Sin defensa y sin portero Golazo de mitad de cancha Golazo de mitad de cancha Golazo de mitad de cancha Así es como lo hago Mi hermano Para que lo emplea Ella lo hace tijera La prefiere de bolea En las improvisaciones No abrirse junto al puto Si te meto 20 goles Así es como la rapeo Mi hermano Ya te gano Y queda claro Que yo soy de los mejores En hora en buena Pero no te salió certera Habláis de fútbol Van un julión Juliándome a una chilena Así como me sale Mi frase más certera Andate en la frutería entera Que vos andáis con la pera Ya con la pera Dice el hermano Me dice el chileno No sabía que era el peruano Hermano Este Se es una doncella O eres peruano No pasáis la cordillera Tiempo Tenemos frío que el cangre Todo frío que el cangre Ya hermano Vamos a pasar al tercer round Va a ser un 2x2 Libre Con 12 pasadas Cada uno DJ cuando quiera ¿Qué pasó? 2x2 12 pasadas Cada uno 100x2 ¿Qué pasa ahora? Es un pata con la supa Con la supa de un buen río Eh, eh, oh, 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 oh ¿Qué es? Un apoyo corto sola Tiempo Hasta hablamos que entre Perú y Chile no hay cordillera Pero con mi nivel tan alto yo puedo hacerla Ese juez no aprende, solo se desprende ¿Por qué me decís peruano si soy más chileno que los porotos verdes? ¿Pero por eso ir entero weón? ¿Estáis verdes? Obvio, porque usaste mucho el pulmón Hermano, este no lo entiendo hoy día Me dice peruano Pero los peruanos tienen mejor gastronomía Eso dice que no tiene el día pana Yo no entiendo hoy día Ayer hoy día Y menos mañana Ey, yo soy como Nick Fury No es pana Llega la panacea Será de que te mato como un autotuning? Autotuning Me dicen el juego Obvio, porque después de esto Te das ahí ciego Hablés de juego Hoy te sale horrendo, me cago en tu play con autotuning en tu nincendo Que te cagáis y me lo dicen en el transfondo Que se caga, ya entiendo por qué estáis tan hediondo Esa weá no es verdad, no me habilité transfondo Que de fondo saben que erís trans Esa weá no hace mal, puede ser lo que quiera Lo malo es tan juzgar, lo malo es tan juzgar No es tan mal, ahora saben que este cochetumar es bisexual Este es una perra, no lo soy, pero si lo fuera, ¿cuál sería el problema? Sería bacán, morir argentino como de la celeste Pero no me dice pelea, mejor hubiera estado el Jefsen ¿Qué me dices? Esa es verdad, no soy argentino, vos pecháis en la final Hermano, vos soy entero mongolo, venís como zorros Pero las zorras lloraron por el uno a uno de Colo Colo ¿Qué me dices? Es copia, no es mongol, tenís cara de vivir en Mongolia Pero te paso por otras hijas, mejor que se hace el botija Te paso con el vaso y borí la basofia ¿Qué me dices? Este pete, oye, pasai por otra pija La tuya tiene mucho herpe Hermano, estés demasiado flojo, no es pete ni es pita Con mi tijera corté tu hilo rojo ¿Hilo rojo el maricón? Yo no corto el tuyo Porque nunca hay encontrado el amor Hermano, esa guano es buena y lo sé No cortáis el ojo, la vida es de Hércules Hermano, te dice Hércules Un hilo es delgado, pero mancho que tu nivel Soy Hércules, eso puede ser verdad En vez de estar con los dioses, prefiero estar con un mortal Obvio, hermano, es que me gano Obvio, porque pa' ti nunca yo te igualo Te hablo de mortal, ya te gano el RT ¡Está ya! ¡Te la creíste, güey! ¡O TIEMPO! ¡O TIEMPO! ¡Mirate qué! ¡Mirate un pásano! ¿El pásano RT? ¡Pisul! ¡Pisul! Ya cabro, vamos a ver qué dice el jurado en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tenemos a RT! ¡Fuerte aplauso, cabros! ¡Fuerte aplauso, cabros! ¡Fuerte aplauso para Sato! ¡Tres! 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 Tres!